Bueno chicos, el día de hoy les vengo a hablar de Eugenio Recuenco Es un fotógrafo muy reconocido Él es de Madrid, España Su trabajo principalmente es en los campos de la edición y publicidad Su estilo es muy cinematográfico, detallista Sus fotografías son auténticas obras de arte similares a obras pictóricas Con muchas referencias en la historia como el Renacimiento Eugenio crea mundos increíbles, fantásticos, fascinantes De puros cuentos de hadas o de películas Con escenarios totalmente teatrales y llenos de mucho detalle Este fotógrafo se caracteriza por eso Porque sus fotografías son fotos que tienen mucho mucho detalle Y están muy pensadas Como lo vemos Parte de sus obras se caracteriza por el uso de colores apastelados generalmente O como otra parte que utiliza colores intensos Para llamar la atención de ciertos elementos en la fotografía Acá podemos ver De lo que les hablaba De que él cuida mucho el detalle de sus fotografías Que todo tiene que estar muy pensado En cuanto a la paleta de color La dirección de arte Toda la escenografía tiene que contar algo Y va mucho con los personajes Y va mucho con los personajes bueno su trabajo es espectacular y tiene cantidad de publicaciones como lo ven acá entonces pues les recomiendo que le echen una miradita este a este fotógrafo porque pues es un gran referente para esta materia y para para muchos proyectos que se nos puedan dar un futuro bueno muchísimas gracias